Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Intensos operativos contra inseguridades se adelantan en Pasto Con tecnología de punta, Hospital La Rosa atenderá casos de enfermedades gástricas Administración local realizará estudio de reubicación de viviendas del sector Loma del Carmen Transportadores de Pasto bloquearon la vía Panamericana Norte En cultura, las barberías en Pasto, una tradición de antaño que sigue vigente En deportes, directiva del Club Deportivo Pasto inscribió ante la Di Mayor al nuevo atacante de la institución El jugador Juan Ricardo Bazán, quien junto al volante Ferley Villamil Se unen a este proceso de la escuadra sureña que busca en esta temporada ascender a la categoría A Informativo Municipal Con Andrea Sarama Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal A partir de marzo, el Centro Hospital La Rosa contará con modernos equipos para la detección temprana de enfermedades gástricas Especialmente el cáncer El equipo de última tecnología procedente del Japón no solo estará disponible para esta región del país Pacientes del Putumayo y parte de Ecuador también se verán beneficiados A través de unos convenios con instituciones de carácter público y privado ha venido desarrollando un diagnóstico diferencial en cáncer gástrico La mortalidad por cáncer gástrico en Nariño es alta en comparación con otros países aseguran expertos científicos La tasa de mortalidad es altísima Se entiende que nosotros lastimosamente estamos haciendo un diagnóstico tardío de este cáncer Y eso es lo que nos ha llevado a tener una mortalidad por encima del 87% Por eso la importancia de un diagnóstico oportuno Esta importante tecnología llegará en próximos días Los modernos equipos permitirán detectar a tiempo el cáncer gástrico Y más aún campañas de sensibilización Ya que la gran mayoría desconoce la importancia que tiene la práctica de una gastroscopia Para la detección temprana de la enfermedad ¿Usted sabe que es una gastroscopia? No ¿Y para qué sirve? No, no sé Yo no sé Yo soy operado de cáncer gástrico ¿Detectaron a tiempo? Sí, a tiempo, gracias a Dios no me aplicaron la quimioterapia Porque pues ves, eso no es tranquilo, no sabe Antes él porque estuvo a tiempo, vive Cuando ya fuimos, estaba reciéncito empezándole La enfermedad y alcanzó, no le hicieron nada El moderno equipo no solo permitirá estudiar el comportamiento de las enfermedades digestivas en nuestra región Con énfasis en cáncer gástrico temprano Sino además, la intervención de los estadios precursores de malignidad Con el fin de disminuir su incidencia Todas las personas mayores de 25 años deberán realizarse al menos una gastroscopia al año Las autoridades evaluaron los alcances de la campaña contra la pólvora en Pasto Y anunciaron que la van a fortalecer en el presente año Una detallada evaluación acerca de los alcances de la campaña contra la pólvora en el municipio de Pasto Adelantaron las autoridades a instancias del Consejo Municipal Si bien es cierto que se anunciaron avances en cuanto a la disminución en la fabricación, manipulación, venta y comercialización de pólvora en la ciudad Se estimó la necesidad de fortalecer las acciones desde comienzos del presente año Encaminadas a reducir el número de personas quemadas La Policía Nacional consideró que hace falta más trabajo mancomunado para erradicar definitivamente la pólvora Hace falta seguir trabajando mancomunadamente para tratar de que los quemados en épocas de semilinas especialmente De una u otra manera se disminuya Para el Observatorio del Delito, uno de los mayores logros es precisamente la recopilación de abundante información Creo que hicimos claridad en la necesidad de tener información Realmente el municipio de Pasto tiene una gran fortaleza Al tener disponible todos los datos que manejamos desde observatorio Por su parte la Secretaría de Salud Municipal consideró que las lesiones con pólvora en las personas es un tema que debe ser manejado de manera articulada Para todos fue muy conocido que la gente quemaba pólvora y los policías asumían una actitud de indiferencia Es decir, que ni siquiera se acercaban a decirle a la persona Mire, usted puede escribir una lesión o el demás que puede tener un problema por utilizar pólvora Por falta de recursos Trabajo forzado O por falta de comunicación Por embarazos prematuros Fracaso escolar O desintegración familiar Estos son algunos motivos por los cuales hay menos niños en nuestras aulas Recuerda, si hay cupos No desperdicies a tus hijos Diferentes secretarías de la Alcaldía de Pasto se reunieron con el personero municipal Para viabilizar un estudio de verificación de riesgo de vivienda en el sector La Loma del Carmen La situación que afrontan más de 100 familias del sector Loma del Carmen A raíz que las viviendas se encuentran ubicadas en zona de riesgo por eventuales derrumbes Fue analizada por diferentes secretarías de la administración local En este momento hemos combinado una serie de estudios que permiten identificar cuáles son las posibles viviendas que están dentro de una zona de falla y que deben ser objeto de reubicación La idea es entrar a hacer en conjunto con el sistema estratégico de transporte avante unas intervenciones para poder lograr hacer un mobiliario en ese sector, ampliación de vías y reubicación de las personas que se encuentran en este momento con algún tipo de afectación La personería municipal también propuso adelantar un proceso de reubicación para evitar tragedias Esas personas tienen que estar reubicadas, son más de 100 familias afectadas La acción popular habla de cerca de 30 familias pero el estudio minucioso que hizo la oficina de atención de desastres nos arroja que 101 casas están afectadas El traslado de las familias costaría más de 2.500 millones de pesos El alcalde de Pasto gestionará con el gobierno nacional recursos para construir el nuevo proyecto de vivienda social Los operativos contra la inseguridad en la capital de Nariño van a continuar con todo el rigor, advirtió el secretario de gobierno Juan Carlos Villota Para reducir las tasas de inseguridad en el municipio de Pasto es necesaria la presencia permanente de la Policía Nacional con operaciones envolventes y campañas agresivas Así lo expresó el secretario de gobierno municipal Juan Carlos Villota para quien el tema de la inseguridad no solo se resuelve con una efectiva acción policial Sino también con la denuncia oportuna de la ciudadanía en general Creemos que van a ser permanentes y con esto esperamos reducir las tasas de inseguridad que se vienen presentando en el municipio Ubicados en sectores estratégicos de Pasto, por iniciativa del brigadier general Orlando Pineda, comandante de la regional 4 de la Policía Nacional Varios uniformados adelantan operativos de control para combatir delitos puntuales y mejorar así la percepción de seguridad de la comunidad Más que haber encontrado elementos cortopunzantes que afectan la integridad de las personas y medios de comunicación móvil Es precisamente la prevención en la aplicación de esta intervención, de esta estrategia Que nos permite asimismo un registro importante de lo que tiene que ver la reducción de los delitos de impacto Esos delitos de impacto que tienen que ver con las lesiones personales, los homicidios, los hurtos, los delitos sexuales y por supuesto el narcomenudeo Centros penitenciarios, sectores donde funcionan expendios de alucinógenos y comunas son el blanco de la Policía Nacional En dos días del traslado del comando del general Pineda al corazón de Pasto Han sido capturadas en flagrancia 25 personas y decomisadas armas de fuego, armas cortopunzantes, alucinógenos y celulares Con elementos como este de 15 a 40 segundos únicamente se demora el delincuente en hurtarse su vehículo Por eso la recomendación es a que no lo deje parqueado en lugares solitarios o en la vía pública La marcha por la vida, la convivencia y la seguridad cada día encuentra más apoyo Este viernes 18 de febrero todos debemos gritar no más violencia La gran marcha por la vida, la convivencia y la seguridad cada día obtiene más apoyo A la marcha convocada por el Consejo Municipal de Pasto para el próximo viernes 18 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Morazurco Han confirmado su presencia en diferentes sectores que creen que ahora más que nunca se requiere la unión de todos los pastusos y una alta dosis de solidaridad Estamos pasando una situación bien difícil aquí en el municipio de Pasto El cual requiere toda nuestra solidaridad para que se emprendan acciones importantes en beneficio de nuestra comunidad Ya no nos quedemos simplemente en la queja, en la crítica, sino que formemos parte activa de una movilización pacífica De una marcha que se va a dar cita el día viernes de esta semana a las 9 de la mañana desde la Fuente de la Transparencia El mensaje aquí es claro, no es una marcha contra nadie No seamos indiferentes ante la inseguridad, no dejemos que ella nos gane, marchemos este 18 de febrero Gran concentración, Fuente de la Transparencia, frente al Hotel Morazurco, viernes 18 de febrero, 9 de la mañana El trabajo interinstitucional de la Alcaldía de Pasto con varias fundaciones sociales en beneficio de la población con capacidades diversas fue clave para que el gobierno español otorgara el premio Reina Sofía de manos de la propia realeza Yo era una persona muy tímida, que no he hablado con nadie, que no he relacionado con la gente y ahora ya ha cambiado mucho en esa parte Las terapias artísticas me han ayudado a mí muchísimo, hoy en día soy una persona que me desenvolve en el arte El esfuerzo de superación personal que adquieren niños, jóvenes y adultos con capacidades diversas una vez ingresan a estas fundaciones como Luna Crea Arte se refleja en las obras artísticas que hacen con sus propias manos Pues tenemos, los jóvenes se habilitan a través de las diferentes expresiones artísticas que es la pintura, el teatro, los títeres, la música, la danza, la literatura, toda la que tiene que ver con la expresión sonora Pero no solo el arte los motiva para salir adelante, sino también el afecto y cariño que encuentran en estos lugares Les prestan todo el acompañamiento, la parte de la nutrición, la parte de la capacitación, los componentes productivos y especialmente la parte de lo que es el arte y la cultura Se sienten grandes en espíritu y sabiduría Para ellos la discapacidad es un reto más de demostrar que pueden ser mejores en cada día de sus vidas Estoy muy contenta y agradecida con la fundación porque el cambio ha sido grande con mi hija el amor que les dan aquí, la entrega total estoy muy feliz por esa parte El trabajo social que cuenta con el apoyo de la administración local es ahora merecedor de un gran reconocimiento internacional el premio Reina Sofía Y es que vale la pena por el esfuerzo y dedicación con el que más de 400 personas con capacidades diversas han logrado desarrollar sus habilidades a pesar de sus dificultades En este caso han reconocido el trabajo del municipio de Pasto y no solamente de la alcaldía de Pasto sino también de organismos no gubernamentales que trabajan con población en condición de discapacidad especialmente discapacidad cognitiva pero también discapacidad auditiva, visual y motora especialmente en temas relacionados con afecto con inclusión laboral y con rehabilitación laboral Será el alcalde Eduardo Alvarado Santander quien el próximo 3 de marzo reciba de las manos de la Reina Sofía el importante galardón además de recibir recursos de 15 a 20 mil euros para continuar apoyando procesos sociales en beneficio de esta población Más y variada información en el informativo municipal Hacia la una de la tarde los transportadores decidieron bloquear la vía Pasto Chachagüí en el sector de Chapultepec buses, tractomulas y camiones fueron atravesados estratégicamente lo que llevó a varios viajeros a hacer transbordo para poder llegar a su destino Es la única forma de hacerle resistencia y de llamarle más fuerte la atención a un ministro que se ha comportado hipócrita frente a nuestra problemática y a nuestras necesidades camioneras De inmediato la policía Antimotines hizo presencia en el lugar para evitar alteraciones de orden público Vamos a buscar las posibilidades otra alternativa de vía y sobre todo para que los otros usuarios de vehículos se movilicen hasta Pasto o de Pasto salgan de aquí del departamento De no llegar a un acuerdo una importante reunión que delegados sostendrán en las próximas horas con el gobierno nacional el paro de camioneros continuará con el taponamiento de otras importantes vías que comunican a Nariño con el interior del país Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región No seamos indiferentes con la inseguridad esta no puede ganar Marchemos el 18 de febrero Gran concentración Fuente de la Transparencia Frente al Hotel Mora Surco Viernes 18 de febrero 9 de la mañana Llegó la hora de los deportes con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo adelante Hola Andrea Buenas noches y bienvenidos a los deportes en el informativo municipal Deportivo Pasto viene trabajando a diario preparando su siguiente salida en el torneo Postobón este domingo en la ciudad de Buenaventura ante el cuadro del Pacífico Fútbol Club Los hechos más importantes de la institución arígense se constituyen la inscripción por parte de la Junta Directiva ante la Di Mayor de los dos nuevos elementos que se unen a este proceso dirigido por el profesor Fabio Torres un volante y un nuevo delantero que llegan a la escuadra sureña Esta tarde la directiva del Club Deportivo Pasto inscribió ante la Di Mayor al nuevo atacante de la institución el jugador Bazán quien junto al volante Farley Villamil se unen a este proceso de la escuadra sureña que busca en esta temporada recuperar la máxima categoría Contento de volver a la casa una ciudad que me acogió bien un equipo que me dio la oportunidad de jugar es de venir y volver a aportar El conjunto está concentrado esta semana pensando en su siguiente salida en calidad de visitante ante el Pacífico Fútbol Club este domingo en la ciudad de Buenaventura Gracias a Dios ya estoy empezando a hacer trabajos en campo haciendo fútbol para ponerme a punto a la par con mis compañeros para para pelear un puesto en el equipo titular Con mucha emotividad el conjunto del profesor Flavio Torres aspira a sumar los tres puntos en la siguiente jornada del torneo Postobón La idea y el compromiso de todos para este fin de semana es hacer un gran partido en Buenaventura que nos represente y nos signifique el sumar Deportivo Pasto que tiene un compromiso menos en el certamen buscará remontar en la tabla y se desplazará este viernes hacia territorio Vallecaucano para disputar su próximo compromiso Gracias a Dios es un partido muy importante que seguramente nos va a poner mucho más cerca de los primeros lugares y ojalá Dios quiera nos pueda dar el resultado En 15 días se iniciarán en firme las obras de construcción y adecuación del nuevo escenario del patinaje para la práctica de ruta en el sector de patinaje de patinaje de patinaje Importantes conclusiones se determinaron al término de la reunión de los delegados de la Federación Nacional de Cafeteros las directivas de Pasto Deporte y los integrantes de la Liga Departamental de Patinaje para definir la fecha de iniciación de las obras de construcción en el sector de la UDRA de la nueva pista de patinaje de ruta para nuestra ciudad Los más beneficiados sin lugar a dudas serán los deportistas quienes podrán acceder a un escenario óptimo con todas las garantías y especificaciones técnicas Es muy buena para podernos preparar mejor para incentivarnos para seguir patinando Es muy bonita y que quiero que la construyan para que nosotros sigamos patinando y que seamos grandes campeones La preparación para los patinadores locales será la mejor para disputar las diferentes confrontaciones de carácter nacional e internacional Bueno, la construcción de la pista ¿por qué? porque ya hacía falta uno por los porque hay la cantidad de deportistas hay demasiados deportistas en una sola pista y ahorita pues ya va a quedar más fluido para que los deportistas puedan participar Los trabajos de la adecuación del nuevo escenario se iniciarán en 15 días y en 4 meses la capitana ariñense podrá contar con la pista de ruta en funcionamiento Los monitores y técnicos adscritos al Instituto Municipal Pasto Deporte reciben la orientación en la recreación dirigida en la danza y en otras modalidades que serán aplicados en el sector rural del municipio de Pasto La danza y las coreografías se apoderaron de un grupo de técnicos y monitores de Pasto Deporte que se alistan para impartir la orientación y recreación dirigida en los diferentes corregimientos de la ciudad de Pasto la cual será implementada sobre todo a los deportistas de la tercera edad Estamos trabajando con los compañeros de la parte de lo que es la danza para practicarlo sea en el adulto mayor o en una persona que apenas está iniciando en la parte básica de lo que es la danza La idea de los técnicos es capacitarse en todos los aspectos recreativos y lúdicos para llevar la orientación a cada sector del municipio capital y poder así recrear y vender esparcimiento a grandes y chicos Es muy satisfactorio para nosotros de los corregimientos por el motivo de que nosotros tenemos que capacitar a muchísima gente allá y la inducción siempre va a ser dirigida a nuestra población Este proceso de orientación se realizará continuamente no solo con la danza y las coreografías sino también con otras modalidades deportivas Nos están capacitando de la mejor manera para nosotros ir a los respectivos corregimientos y poder hacer en dicho corregimiento lo mejor que se puede hacer en cuanto ahorita a la danza y muchas otras capacitaciones que se van a ir preparando Recuerden la invitación para que todos los habitantes de la comuna 11 de nuestra ciudad se den cita este jueves en el Polideportivo del Corazón de Jesús para participar activamente de la gran ciclovía nocturna programada por Pasto Deporte Termina así la información deportiva en el informativo municipal Si paga hasta el 31 de marzo el impuesto predial del año 2011 usted tendrá la oportunidad de obtener el 15% de descuento Recuerde 15% de descuento hasta el 31 de marzo Todos hemos sido víctimas de la inseguridad por esto no puede ganar Marchemos este 18 de febrero Gran concentración Fuente de la Transparencia frente al Hotel Morazurco Viernes 18 de febrero 9 de la mañana Usted está viendo el informativo municipal El Instituto de Valorización Municipal presentará al Consejo de Pasto una nueva propuesta de descuentos en el cobro de impuestos de obras por tu ciudad A aproximadamente mil millones de pesos asciende la cartera morosa de valorización de proyectos de obras por tu ciudad Desde el 2005 cuando inició el programa más de 8 mil contribuyentes han pagado su obligación solo faltaría un mínimo porcentaje para poner al día el pago del impuesto El proyecto de obra por tu ciudad inicialmente costaba 30 mil millones de pesos sin embargo a la fecha llevamos ejecutados alrededor de los 38 mil millones de pesos tenemos en ejecución dos obras que es la obra de Aquine Emas Bomberos por el orden de los 2 mil 100 millones de pesos la obra Río Blanco Corazón de Jesús Segunda Etapa que vale 1 mil 200 millones de pesos y tenemos pendiente la ejecución de tres obras todavía En el propósito de cumplir con la meta prevista el Instituto de Valorización Municipal presentará al Consejo un nuevo plan de descuentos que incluyen hasta un 100% de los intereses con el fin de alcanzar la meta prevista Notas de actualidad en el informativo municipal Según el Ministerio del Interior y de Justicia seis municipios del Departamento de Nariño se encuentran bajo la amenaza de las FARC y de las bandas criminales con miras a la realización de las elecciones de octubre próximo en Tumaco Barbacoas Ipiales Policarpa El Charco y Samaniego existen la intención de estas organizaciones al margen de la ley de influir en el próximo proceso electoral de acuerdo al mapa de riesgos elaborados por el citado ministerio las autoridades de los mencionados municipios ya fueron alertados para que asuman las medidas necesarias y garanticen el voto libre y en paz indicadores económicos para hoy dólar mil ochocientos cincuenta pesos para la compra se mantiene igual mil novecientos veinte pesos para la venta tasa representativa del mercado mil ochocientos noventa y un pesos con ochenta y cuatro centavos subió cuatro pesos con cuarenta y siete centavos dólar en la frontera mil ochocientos sesenta pesos para la compra se mantiene igual mil ochocientos ochenta pesos para la venta petróleo ochenta y cuatro dólares con ochenta y un centavos el barril bajó setenta y siete centavos de dólar café dos dólares con cincuenta y nueve centavos la libra subió cuatro centavos euro dos mil quinientos cuarenta y seis pesos con veintitrés centavos bajó un peso con cuarenta y ocho centavos continuamos con la sección de cultura con Luisa Fernanda Costa Luisa Fernanda de la Andrea gracias la tradición de las barberías todavía permanece en pasto conozcamos que prácticas caracterizan a estos legendarios puntos de encuentro de los pastuzos de antaño así como para las mujeres existen las peluquerías y salas de estética los hombres también tienen sus espacios de embellecimiento como son las barberías en esta ciudad han sido tradicionales y permanecen hasta ahora como es el caso de la barbería magnolia con más de cuarenta años de experiencia en corte y barbería todo viene desde desde ahí de donde es con casa desde allá viene la veinticuatro de la veinticuatro de ahí nos pasamos a la veinte ahí estuvimos veinte años y de ahí nos pasamos aquí en el dos mil ya llevamos diez años su propietario aprendió este arte con el barbero leonardo cerón en la época de los sesenta llamada barbería juventud donde un corte de cabello y de barba costaba cincuenta centavos desde ese tiempo heriberto se ha dedicado a este oficio al que acuden tanto grandes como chicos docentes doctores y demás hombres que no les gusta ir a una peluquería para mujeres con el tiempo la tecnología ha cambiado antes todo era manual ahora algunos de los servicios siguen siéndolo sin embargo se ha renovado con la tecnología eléctrica para agilizar el servicio si usted desea conocer esta barbería está ubicada en la calle diecinueve con carrera veintitrés luna crea arte es la fundación que viene trabajando los espacios lúdicos y productivos con jóvenes discapacitados cuál es el objetivo de este grupo de emprendedores que quieren compensar la vida de cincuenta jóvenes deseosos de crecer como artistas y empresarios veamos permitir la inserción de las personas discapacitadas al desarrollo de proyectos laborales y lúdicos es el interés de fundaciones como luna crearte la cual ha hecho posible que alrededor de cincuenta jóvenes de la ciudad participen con su creatividad en la elaboración de óleos acuarelas y productos artísticos que benefician su inclusión en el mundo productivo el luna crearte es una fundación creada hace diecisiete años con el objetivo de habilitar a personas con capacidades diversas por medio de las áreas artísticas obviamente incluido todo lo que se pueda dar hacia ellos además de generar espacios de participación creativa luna crearte se enfoca en la construcción de proyectos productivos donde interviene cada uno de los jóvenes posibilitando su inserción en los elementos de producción y mercadeo como es el caso de la elaboración y venta de café propio de la región para mí ha sido un orgullo estar aquí en la fundación porque he aprendido muchas cosas he avanzado más que todo en la parte de también de artística y me gusta compartir también con todos mis compañeros los padres de familia participan activamente de este proceso motivando a sus hijos a elaborar obras de arte que describen todo el esfuerzo y dedicación de los miembros de luna crearte a mí lo que me gusta es la pintura la pintura el deporte danzas teatros que me encanta el teatro hacer danza deporte estar con mis amigos disfrutar que mis amigos gocen con la pintura que uno pintan y para cerrar solamente nos resta dejarlos con una pieza musical interpretada por los jóvenes de luna y hasta aquí toda nuestra información porque la cultura también es noticia hasta pronto restricción vehicular miércoles 16 de febrero carros y motos con placas terminadas en los dígitos 4 y 5 hasta aquí el informativo municipal gracias por su amable compañía los esperamos hasta una nueva misión chau